Fue apresado por miembros de la Policía Nacional en medio de operativo Angelo Mercedes Hinojosa, presidente en esta ciudad de San Francisco de Macorís Tras ocuparle 21 porciones de cocaína y 2 porciones de marihuana Además una balanza, un celular, dinero en efectivo Esto según un informe ofrecido por la institución del orden En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino